Noticias al día. MSC lanza herramienta digital para cotizaciones instantáneas. Video, consecuencias económicas en la TAM por el COVID-19 en Minuto Cómics. Aeroméxico se coge reestructuración financiera bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. Bancos, acelerador de sueños o mal necesario, por Antonio Polete Olivares. Ecuador y Estados Unidos realizaron una cita virtual para tratar temas agrícolas. Logística y los desafíos para marcar la diferencia. Curso de actualización. Cláusulas de compra-venta Incotrans 2020, el 24 de julio, organizado por Mascontainer y Jesse Business School.